Hola, yo soy Alain, soy cubano aquí en Carolina del Norte. Quisiera que todo el que pudiera, que tuviera acceso a las redes, que subiera su video. Eso es importante porque siempre nos dijeron que la gente allá en Cuba ha votado un 90 y no sé cuánto por ciento por el gobierno. Vamos a demostrar qué por ciento somos nosotros los que decimos no a Castro, los que queremos un cambio ya. Mi nombre es Luis Asensio, soy nacido en Cuba, criado en Cuba y el gobierno cubano no me representa. Quiero un cambio y lo quiero ya. Yo soy cubano nacido en Cuba y estoy fuera de Cuba porque el gobierno cubano no sirve y no me representa. El comunismo lo único que hace es dañar al pueblo y yo soy parte del pueblo. Cuba necesita un cambio. La violencia, fuime ahí, luchando por la independencia de mi país y por la de nuestra conciencia. Claro que sí, yo no soy de la disidencia, tú sabes que no, ni estoy sembrando la violencia. También lo sabes. Yo no que soy un tipo ahí que no cree en ninguno usted de ella. ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta!